Es preocupante darnos cuenta de que a los alumnos de la UABC, particularmente a los psicólogos, se les está ideologizando de tal manera que sostengan un absurdo, tal como que a un niño se le debe apoyar y alentar a creer que nació en el cuerpo equivocado. Solicitamos de modo respetuoso a la UABC que cancele el evento de visibilización de la niñez trans, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas, programado por Facebook Live para el 30 de abril, pues no se debe usar el dinero público para promover una ideología pseudocientífica, que además es nociva para el desarrollo de los niños y atenta contra el derecho de sus padres. De celebrarse este evento, promoveremos el boicot al sorteo de la universidad, pues no queremos que nuestras aportaciones se usen para impulsar el daño a la niñez del Estado. Atentamente, con EVIF y grupos de la sociedad civil organizada, pro vida y pro familia y pro libertades. Estamos considerando que nuestros niños no son capaces de valerse por sí mismos, de tomar decisiones por sí mismos, y por eso los llevamos a la escuela, por eso los llevamos a vacunar, por eso los llevamos al médico. ¿Cómo vamos a creer que un niño pequeño es capaz de decidir que ya no quiere ser niño y se quiera someter a tratamientos hormonales o se quiera someter a mutilaciones? Es absurdo, no tiene ningún fundamento científico ni psicológico, y por eso pedimos a la universidad, que es la casa de estudios de la gran mayoría de los bajacalifornianos, que se abstenga de esto, porque como ya dijo David Coronado, somos muchas personas inconformes que no queremos que nuestro dinero se utilice para esto. Antes de venir aquí hoy a entregar este documento, ¿ya habían tenido contacto con la UABC o con la Facultad de Ciencias Humanas o con los psicólogos que van a impartir esto o no han tenido acercamiento? Ayer empezamos a mandar correos al rector, porque apenas ayer nos enteramos del evento. ¿Con los psicólogos no se han comunicado? ¿Alguna manera de que no se pudieran tener ustedes tal vez un acercamiento con ellos directo? También mandamos correos también a lo que es la Facultad de Ciencias Humanas. Aquí no se trata de cómo lo van a impartir, porque realmente como lo impartas está mal, si lo impartes riéndote, si lo impartes llorando, si lo impartes disfrazado de payaso o muy serio, pues es algo que no debe de ser, simple y sencillamente. Y aquí estamos gente de todo tipo de ideologías, la convocatoria fue rápida, fue de ayer a hoy, y pues bueno, esperamos y confiamos en que nos escuchen y que mantengan la educación fuera de ideologías y sobre todo lo vemos como un abuso hacia los niños. Ellos dicen que no es ideológico, que es científico lo que ahí se va a vertir, el conocimiento que ahí se va a vertir, Marcela, precisamente, no es ideológico, de acuerdo a la información que nos han proporcionado. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que si ustedes checan incluso comentarios de psicólogos en la publicación de la Facultad de Ciencias Humanas, los propios psicólogos están diciendo que esto es un abuso y que es idea de unas cuantas personas. En el tema de la presión para OBCE, señalaban boicotear el tema del sorteo. No es muy radical esa postura. Bueno, de nosotros no salió, salió de, lean los comentarios ahí, o sea, de gente que ni conocemos, salió de ellos mismos que no quieren que su dinero se utilice para promover este daño y esta mutilación en los niños. Porque no sé si ustedes saben, pero el cuerpo, debemos de saber, el cuerpo de un niño no está plenamente desarrollado. Los someten a hormonas, los someten a castraciones químicas, pues su cuerpo no está hecho para eso. Con los niños no se metan. 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 Con los niños no se metan.